El Instituto de Biotecnología Agrícola y la Coordinadora Agrícola del Paraguay realizaron un recorrido por el asentamiento Mil Palos del distrito de Nueva Toledo, departamento de Caguazú, donde se realizaron trabajos de mejoramientos tecnológicos. El objetivo de esta etación es introducir a los pequeños productores en lo que es la soja, para que utilicen el cultivo de soja como una opción dentro de la rotación del cultivo, para que incorporen dentro de su plan de rotación. ¿Qué tipo de gente vinieron acá a esta estación hoy? Vinieron dos grupos de personas, vinieron los productores, en su mayoría son de asistencia brasileña, y el otro grupo es paraguayos, que son pequeños productores que tienen el interés de introducir la soja en su sistema de rotación del cultivo, para mejorar su suelo y también para alimentar a sus animales. Los técnicos informaron que existen cooperadores que realizan de forma mecanizada la cosecha y siembra de soja, así como también de forma manual. Durante la jornada informaron sobre la variedad de soja R19 de Sojapar. Estamos haciendo un trabajo tecnológico con la coordinadora agrícola de la producción y el comité de productores de esta localidad, para ver y para desarrollar un sistema con tecnología de punta, en donde la tecnología no llega a este fin, el gobierno no llega para desarrollar una tecnología de punta, más bien un desarrollo momentáneo y un desarrollo sostenible. Y en ese fin estamos ahora, hacemos ahora el día de campo, con todos los ingenieros de la aldea, de la coordinadora agrícola, y estamos en eso ahora. ¿Vos buscan de la gineza en Baleña o tu día con ellos? 10 hectáreas es la agüerecola y en eso plantamos maíz, un poco de mandioca y la soja. Y el maíz y la soja relacionan con el sistema de la leche. Entonces, Coahuisea nos es una parte de silaje para un año, lo que sobra a vender, que tu jagüencia, a unas cosas que como familia hay a poder. Entonces, pegarle a Arroyapó es el primer paso con el UGP. Asimismo, expertos en tecnología compartieron con los pobladores la importancia de realizar el sistema de rotación en sus cultivos. El intercambio o la alternancia de sistemas radiculares permiten mayor infiltración de agua. Estamos tratando de explicar las ventajas que implica eso, la granulación superficial, la entrada de agua de lluvia, que implica el lavado, la expulsión del CO2, que favorece la reproducción de microorganismos. Y los productores pequeños entienden perfectamente porque ellos viven esa realidad. Y se explica por qué, por ejemplo, después de tres, cuatro días de una lluvia, un cultivo de maíz se vuelve más verde. ¿Por qué? Porque se van presentando lo que técnicamente estamos explicando de lo que ocurre en un sistema de rotación. Y una de las cosas que acá le presentamos justamente es cómo trabaja, vamos a decir, o las ventajas que tienen el sistema de una buena aireación del suelo, como las, como se dice, los insumos utilizados, en este caso un risovium, progresan más y funcionan mejor, vamos a decir, en estos suelos, dado que todavía tienen un sistema de oxigenación alta en la parte superficial. Según el ingeniero, esta tecnología podría aumentar la producción de rastrojos y brinda mejores condiciones para las plantaciones de soja y maíz. Por otro lado, indicaron a los productores los beneficios de utilizar abono verde en los cultivos de maíz. Habíamos, estaba hablando con los productores, es sobre las bondades del abono verde de verano, que es fácil de cosechar, que son de la familia de las leguminosas, que tienen las propiedades de la simbiosis del risovium, que es una bacteria que fija el nitrógeno en el aire y hace que ese nitrógeno vaya a formar parte de la estructura de la planta y para la producción. Actualmente existen varios tipos de abono verde de verano, una de ellas es la mocuna ceniza, canavalia o cumandá. Actualmente existen частños para la producción de la planta. Gracias.